La cómoda Rosa puso rumbo directo a la rectoría. Se pegó completamente a la derecha y frenó exactamente justo delante de la ventana del saloncito. Al oír el chirriar de los frenos, don Camilo levantó la cabeza y al ver a Rosa agarrada a la reja, dejó estar todos los papeles y se fue corriendo a la ventana para oír las novedades. —Están a punto de llegar —le dijo Rosa—. Han acabado ya la vuelta por las fincas y están dirigiéndose ahora al palacheto. —¿Quiénes son? —pretendió informarse don Camilo. —No sé —respondió Rosa—. Yo no los he visto y Marchino solo me ha dicho que son cinco. Los dos sobrinos, sus dos mujeres y el notario. Rosa se apartó de la reja, le dio a los pedales y salió a toda carrera. Don Camilo se quitó el polvo de los zapatos, se cepilló la sotana y se puso a caminar a buen paso hacia el palacheto. Tardó poco en llegar, pero alguien se le había adelantado y estaba esperando delante de la puerta de la verja. —¡Oh, nuestro señor alcalde! ¡Buenos días, reverendísimo! Don Camilo encendió su medio toscano y luego, entre una y otra boca nada, se informó. —¿Y qué hace por aquí, señor alcalde? Pepone era más bien agresivo. —¿Hace falta algún permiso especial del obispo para dar una vuelta por el pueblo? —Aún no —respondió don Camilo. Se lo he preguntado porque pensaba que, a lo mejor, tenía intereses comunes con los herederos de la pobre doña Noemi. Pepone puso enseguida las cartas boca arriba. —Padre, estoy aquí para defender los intereses del asilo de ancianos. ¿Y usted? —Yo, para salvaguardar los intereses del hospicio infantil. En aquel momento llegó un coche que se paró delante de la cancela. Bajaron dos mujeres y tres hombres. Los cinco tenían un aspecto muy distinguido. Se encaminaron por la avenida que conducía a la casa conversando quedamente. —Me parece gente tratable —observó Pepone. —Para saber si una persona es tratable hay que tratarla —mumuló don Camilo. —Vamos a intentar pararles cuanto antes. Don Camilo, seguido por Pepone, alcanzó rápidamente al grupo. Se excusó, se presentó y presentó a Pepone. Rosa, mientras, había abierto la puerta y entraron todos en el fresco zaguán en la semi-oscuridad de la casa. Se sentaron en las sillas de mimbre y cuando se terminaron todas las palabras de cumplido y se hizo un silencio algo embarazoso, don Camilo se armó de valor y expuso el espinoso tema. Doña Noemi tenía una especial predilección y cariño, tanto por el hospicio infantil administrado por un comité presidido por el párroco como por el asilo de ancianos administrado por un comité presidido por el señor alcalde. Y había repetido y explícidamente asegurado al párroco y al señor alcalde que en su testamento iba a acordarse generosamente tanto del hospicio como del exilo. Los herederos se miraron. Luego, en nombre de todos, respondió la mujer del sobrino Delgado. Desgraciadamente, como ustedes deben saber, la pobre tía Noemi ha muerto sin dejar ningún testamento. La señora se volvió hacia el notario y el notario asintió gravemente con la cabeza. Se han hecho todas las averiguaciones pertinentes, explicó. Queda descartado que la difunta haya dictado o escrito un testamento. Y los únicos que tienen derecho a la herencia son los aquí presentes, señores Giorgio y Luigi Rolotti, sobrinos de la difunta. Sobrinos. Hijos de la hija del hermano de la pobre doña Noemi. Gente que en vida de doña Noemi no se había jamás dignado dejarse ver ni en foto. A don Camilo le costó tragarse todas las palabras que tenía en la punta de la lengua. No ponemos en duda sus aseveraciones, dijo sonriendo a la mujer del sobrino más delgado. Tan solo nos limitamos a comunicar cuáles eran los deseos de la difunta. Pepone dio a entender que aprobaba plenamente las palabras de don Camilo. El heredero delgado dijo que él y su hermano harían un donativo tanto al hospicio como al asilo. En especial atención a usted, padre, y a usted, señor alcalde, puntualizó la mujer del sobrino Gordinflor, no por la gente del pueblo. Pepone y don Camilo se miraron a extrañados. ¿Qué podía haberles hecho la gente del pueblo a aquellos cuatro merluzos que acababan de arterizar en el pueblo hacía solo dos o tres horas? La mujer del heredero flaco se lo aclaró. Hemos conocido solo a dos familias de aquí y las dos han intentado enterredarnos. Si me da tanto, tanto. Las dos familias que habían conocido los herederos eran las del colono de la finca Colombaya y la del colono de la finca Canaleto, una gente estupenda que solo pensaba en trabajar. Pepone se lo dijo amablemente a la esposa del sobrino delgado, pero ella meneó la cabeza decidida. —Buenas personas, dice usted, pero han intentado engañarnos con el ganado y los aperos. Dicen que la mitad de ese capital es suyo. —Claro —exclamó Pepone—, el régimen de aparcería funciona así. No es ninguna novedad. La señora le miró con poquísima simpatía. —De todos modos, suerte, ya se encargarán nuestros letrados. Y en lo que se refiere al donativo, al hospicio y al asilo, lo haremos cuando todo quede liquidado. Don Camilo se inclinó. —Muchas gracias a sus señorías. Por mi parte me permito comunicar algo más. Tal como doña Noemi me ha dicho en repetidas ocasiones, ella deseaba acordarse generosamente también en el testamento de Rosa y de Marchino. Los dos han servido fielmente a la pobre doña Noemi durante quince años. Rosa vino a esta casa a la edad de catorce años y Marchino a los quince. La pobre doña Noemi los consideraba más como hijos que como personal de servicio. Le respondió seca la mujer del sobrino gordo. —No se preocupe, padre. Se les liquidará según dictamine la ley. Rosa y Marchino estaban allí, en el hueco de la escalera, y asistían inmóviles y en silencio al espectáculo. La señora se dirigió a los dos. Hoy mismo, terminado el reparto de la herencia, serán despedidos con el normal preaviso. —¿Tienen los papeles en orden? Rosa y Marchino se miraron. —No tenemos ningún papel —explicó Marchino asombrado. La señora del sobrino delgado alzó los brazos al cielo. —Bendita, vieja —exclamó—. Tiene durante quince años a dos personas a su servicio, sin preocuparse de estar en regla con los sindicatos, y luego se va y nos deja los problemas a nosotros. —Espero que no pretendan aprovecharse de la circunstancia —concluyó dirigiéndose a Marchino y a Rosa. —No queremos aprovecharnos de nada —contestó resentida la muchacha. —Bien, ocúpese de ello —dijo la mujer del sobrino delgado al notario. —Aquí hay que actuar con pies de plomo, y ahora veamos de solventar el asunto de las fincas. El notario resumió. —La división me parece de lo más fácil. Las dos fincas tienen la misma extensión. La tierra es de la misma categoría. Las construcciones son exactamente iguales y del mismo año. Los capitales son del mismo valor. Cada finca vale lo mismo que la otra. Los dos hermanos se miraron encogiéndose de hombros. —Echémoslo a suertes —propuso el gordo sacándose una moneda del bolsillo. —Si sale cara, me quedo con la colombaya. Si sale cruz, me quedo con el canaleto. La moneda pasó al notario que la lanzó al aire. —Cara —anunció el notario. —La finca colombaya al señor Luigi Rolotti. La mujer del delgado saltó encolorizada. —Ya, con los contratos bloqueados nos toca a nosotros el canaleto, con un colono conflictivo, odioso y lleno de soberbia. —No exageremos —replicó la mujer del gordo—. No vale más el uno que el otro. La mujer del delgado se reveló. —Conozco bien a la gente. —No vas a tomarme por tonta. Aquel es un hombre odioso. —Dígalo usted, señor alcalde. Usted que los conoce bien a todos. —A bodas me convida —pensó Pepone. —La señora tiene razón —afirmó Pepone. —El colono de Canaleto es un demócrata cristiano falso y taimado, mientras que el colono de la colombaya es simpático y buena persona. —Es comunista —añadió don Camilo. —Un comunista que de tan rojo es casi negro. Los dos hermanos intervinieron. No se tenía que sacar a relucir la política. —Y además, lo hecho, hecho está —atajó el gordo—. La suerte me ha concedido la colombaya y me la quedo. —Si tu hermano no fuera un imbécil, seguro que no te la quedarías —gritó la mujer del delgado. —Os aprovechéis porque mi marido es un débil. El ambiente se había caldeado y el notario tardó veinte minutos en restablecer la calma. Pero el argumento decisivo lo aportó don Camilo, que al igual que Pepone no pensaba irse en absoluto de tanto que le interesaba el espectáculo. —Señora —dijo don Camilo—, no se preocupe. Si su colono no se comporta como es debido, me comprometo personalmente a hacerle entrar en razón. —Y yo respondo por el colono de la colombaya —declaró Pepone—. —Ustedes nos van a favorecer apoyando al hospicio y al asilo y nosotros les devolvemos el favor. Al oír hablar del hospicio y del asilo, los herederos recuperaron la calma. Pero se trataba de una calma aparente, porque ahora había que repartir en dos partes perfectamente iguales el acuario y todo lo que había en el paraseto. Todas las cosas habían sido inventariadas, desde los cubiertos hasta las toallas, y ante todo se procedió a un riguroso control. Después se pasó a dividir la ropa de casa. Eso fue algo relativamente fácil. Lo mismo para los enseres de la cocina. La vajilla, tantos platos para ti, tantos vasos para mí, tantos tenedores para ti, tantos tenedores para mí, y así sucesivamente. Naturalmente se tenían en cuenta las piezas más desgastadas, así como lo mellado que estaban los cuchillos, o el peso de las cazuelas y de los calderos de cobre. Y las sábanas, fundas de almohada, toallas, etc. eran inspeccionadas a contraluz para clasificarlas como nuevas, seminuevas, viejas pero en buen estado, gastadas, remendadas, y así por el estilo. Sillas y sillones resultaron relativamente fáciles de dividir, difícil el comedor. Tanto es así que se llamó al carpintero para valorar las varias piezas y para establecer qué objetos podían compensar las diferencias. La división del dormitorio fue sencilla, dos cómodas, dos camas gemelas, dos armarios, dos mesitas de noche, dos alfombras de las que se ponen a los lados de la cama, dos orinales, dos cortinajes, dos imágenes religiosas del mismo formato y con el mismo marco. La división del contenido de la bodega fue sumamente agradable para don Camilo y Pepone, que con el carpintero ya se habían agregado a la brigada como asesores técnicos, porque fue preciso catar muchos vinos embotellados en garrafa y de barril para establecer dos lotes perfectamente equiparados. Luego se pasó a la despensa y ahí funcionó perfectamente la balanza para dividir tocino, manteca, aceite, conservas en vinagre, embutidos, lomo. Un salchichón que no estaba entero y que no tenía el cordel de colgar fue cortado en dos trozos iguales. Una latita de salsa de tomate que resultó que no se podía partir fue regalada magnánimamente a don Camilo, para los niños del hospicio. Pepone, en cambio, recibió el generoso obsequio de un embudo para los viejos del asilo. Y así es como le llegó el turno a la famosa cómoda. Junto al dormitorio de la pobre doña Noemi había una pequeña habitación con chimenea, amueblada con dos sillones, uno para la señora y otro para el eventual visitante, y una vieja cómoda. Un antiguo mueble de roble, largo y más bien bajo, con solo dos grandes cajones, una pieza valiosa, quizá el único objeto verdaderamente importante del todo el palacheto. Liquidado el reparto fácil de los dos sillones y de las chucherías que había en los dos cajones del mueble, se consideró la cómoda en sí. «Esta me la quedo yo encantada», afirmó la señora del Gordo. «Parece estar hecha a propósito para mi vestíbulo». «Lo malo es que también parece hecha a medida para mi salón», replicó la mujer del Delgado. «Un recuerdo de la pobre tía Noemi me lo quiero quedar a toda costa», remateó la mujer del Gordo. «Y yo también, porque era tanto tía tuya como mía», remateó la mujer del Delgado. «Quién se ha quedado con la mejor parte, con la parte del león, tendría el deber de retirarse», afirmó la mujer del Gordo. «Más bien tendría que retirarse la que se ha quedado con la parte de la leona», respondió la otra. «Intervino el carpintero. Solo hay un sistema», dijo, «venderla y partir en dos partes lo que se saque». Ni le hicieron caso. Cada una de las dos mujeres quería la cómoda, y cada uno de los dos hombres, cosa natural, quería lo que quería la mujer propia. El ambiente continuó caldeándose hasta ponerse al rojo vivo. Volaban palabrotas e insultos fuertes, y el asunto amenazó con convertirse en un furioso cuerpo a cuerpo. Aunque, afortunadamente, la mujer del Delgado encontró la solución acertada. «Bien», gritó. «Si hay que partirla, que se parta». «Carpintero, córtela en dos trozos iguales». «Exacto», gritó la mujer del Gordo. «Córtela por la mitad». El carpintero miró a su alrededor para ver si bromeaban, pero al darse cuenta que hablaban en serio, sacó los dos cajones, cogió la sierra y delicadamente partió la cómoda en dos trozos. Luego cerró por la mitad el primer cajón, y después cerró el otro cajón. Una vez partido el segundo cajón, el carpintero descubrió algo curioso. El cajón tenía un doble fondo. El carpintero lo hizo observar a los presentes mientras sacudía los dos muñones de cajón para ver si había algo en el doble fondo. Había un gran sobre amarillo lacrado que cayó al suelo. El notario lo recogió y leyó. «Al muy reverendo arcipreste don Camilo y al ilustrísimo alcalde señor Giuseppe Bottacci». El notario se recogió de hombros. «Como los destinatarios se hallan aquí, no me resta más que hacer entrega de la carta». «Ábrala usted y léala en voz alta», dijo don Camilo al notario. El notario abrió el sobre, sacó una hoja manuscrita y leyó. «Yo, la firmante Noemí, etc., etc., viuda, etc., etc., de 93 años, en pleno uso de mis facultades mentales, según el compromiso verbal contraído con los interesados, de plena voluntad y sin estar presionada por nadie, establezco que a mi muerte mis bienes sean así repartidos. a. Finca Colomballa, al Hospicio Infantil. b. Finca Canaletto, al Asilo de Ancianos. c. Paraceto, con todo lo que contiene y el terreno adyacente del jardín y el huerto, a repartir en partes iguales entre Rosa Tobini y Marcello Barocchi, como recompensa a su fidelidad y a su afecto. No reconozco ningún derecho a eventuales parientes que pudieran aparecer después de mi muerte. «Nombro albaceas testamentarios al arcipreste don Camilo y al alcalde Giuseppe Bottacci, a los que detesto porque soy anticlérical y anticomunista, pero que estimo por su honradez personal. Escrito de mi puño y letra etatatá, etc. Durante unos instantes nadie dijo nada. Luego la mujer del delgado se agregó y gritó, «No volveremos, nos volveremos a ver en el juicio». También la mujer del gordo y los dos herederos dijeron amenazadoramente que irían a juicio. «Muy bien», respondió Pepone, «de momento váyanse». Se marcharon enseguida porque se desprendía de los ojos de Pepone que si no se marchaban enseguida iban a salir inmediatamente por la ventana. El notario los siguió, pero don Camilo paró en la puerta a toda la comitiva. «Usted, señor notario, antes de marcharse, levante acta del hallazgo. El carpintero y los señores aquí presentes firmarán como testigos. Nosotros no vamos a firmar nada», chilló la mujer del delgado, pero acabaron firmando. Con pocas ganas, pero firmaron. Después que hubieron firmado, don Camilo le dio a Pepone la señal de vía libre, aunque antes de que se fueran los exherederos, se sacó del bolsillo la latita de salsa de tomate y se la devolvió a la mujer del delgado, de parte de los niños del hospicio. Pepone aún tenía en la mano el embudo famoso. Se lo devolvió a la mujer del gordo, de parte de los viejos del asilo. Rosa y Marchino seguían aún allí con la boca abierta de lo confundidos que estaban. El palacheto, con todo lo que contiene y el terreno adyacente del jardín y el huerto, a repartir en partes iguales entre Rosa Dovini y Marchino Arochi, dijo en voz alta don Camilo, haciendo bajar de las nubes a los dos pobrecillos. Pepone rugió. —¡Somos los albaceas testamentarios y tenemos que actuar! Ahora se trata de partir todo lo que hay aquí dentro. —¡Más partido de lo que está! —respondió don Camilo. —¿Has tan partido la cómoda por la mitad? Pepone se quedó mirando a Rosa y a Marchino. Luego se quedó mirando los dos pedazos de cómoda y concluyó. —A mi entender, creo que podían juntarse. Con mucho gusto echaré una mano. —Yo también —afirmó don Camilo. Dos meses después, Rosa y Marchino habían juntado la cómoda con la colaboración del alcalde y del párroco. —Que seáis felices y tengáis muchos cómodos hijos, dijo don Camilo en aquella ocasión. —O! —¡Mira y